como de película, China intenta frenar avance de nueva ola de coronavirus con barricadas para contener áreas con brotes de la enfermedad. En Shanghai se instalaron vallas amarillas en zonas residenciales con casos confirmados. Autoridades locales pidieron calma a los ciudadanos quienes se encuentran preocupados ante nuevos cierres de establecimientos. Esta pesadilla que nomás no acaba, ¿no?